Hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Goyer y hoy voy a hacer una rellenia. La rellenia del día de hoy es de este libro tan especial que tengo en mis manos, que se llama Quienes solíamos ser, de Abba Delaira. Es un libro que todavía no se publicó, que se supone que se publica mediados de enero o principio del año que viene, para ser más exactos. Y es un libro que me encantó, puedo decir que forma parte de mis mejores lecturas del 2017 porque es wow. Y para contarles un poquito más. Si les suena la autora, Abba Delaira, es porque es la misma autora de Carta de Amor a los Muertos. Es el libro que leí en el 2015, si no me equivoco, y que también fue muy muy bueno. También en ese año tuve la oportunidad de conocer a la autora y es lo más esa mujer. Ojalá la pueda volver a ver, porque más que nada este libro me gustó mucho más y es como wow, en serio. La historia nos cuenta principalmente de Marilyn y Angie, ella siendo madre e hija respectivamente. Nos cuenta desde dos puntos de vista y nos cuentan ambas a la edad de 17 años. De Marilyn se nos cuenta el verano en el que se enamoró. Y de Angie en la actualidad nos cuenta que está en la búsqueda de su padre desconocido. Y vamos viendo algo que me gustó muchísimo. Es como viendo desde dos puntos de vista distintos. Vemos desde el pasado, cómo se llega al presente. Y si bien al principio no tenés ni idea, vas haciéndote hipótesis y vas viendo cómo puede ser que algo haya conducido a otra cosa. Y eso me encanta, que haya espacio para pensar, porque a mí me encanta esto de pensar, ir leyendo y qué pasa acá. Y esto puede haber sido así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tener un conector acá, uno acá y imaginarse lo que puede pasar en el medio. Y quizás nada que ver o quizás le pegás a algo y es un mmm, me parece bien como lo conectaron. Todo eso me gusta muchísimo. Es un libro que te entretiene bastante. Si bien a veces me encontraba más enganchada con la historia de una o de la otra, principalmente con la de Marilyn. Era como después no quería soltar, dejar de leer lo de Angie. Y es como me metí muchísimo en este libro. Reí, lloré, me emocioné, todo. Fue muy genial. La autora tiene una forma de escribir espectacular. Y además, por ejemplo, las escenas de intimidad están demasiado bien escritas. Es un libro 100% young adult. No es, no tiene tintes ni niño adult, ni middle grade. Es como perfecto, me encantó eso. Además, te llega de tal forma que te quedabas maravillado ahí y es como, oh por Dios. Habiendo ya leído Carta de Amor a los Muertos también, vemos como la autora mezcla sus historias con artistas, poetas, cantantes. Probablemente le han tocado a ella porque yo no conozco a casi ninguno. Y quizás eso es que no estoy tanto en esa onda. Pero a pesar de no conocerlos, te hace llegar y entendés a qué va la historia. Y quizás te da curiosidad por esos artistas. Entonces me pareció algo espectacular. También cómo se mezcla con el arte. Porque por ejemplo, a Marilyn le gusta mucho sacar fotos. Entonces, cómo te cuenta ella, qué hace con las fotos y lo que piensa. Es como, me encantó. Algo que me gusta mucho si nos referimos al diseño es que al pie de cada página, de cada página te dice quién está contando. Y eso me pareció muy llamativo porque a veces lo podés dejar y lo volvés a agarrar y no sabes en qué estás. Entonces te das cuenta, pero me pareció un lindo detalle. Además, cuando se separan las secciones, tipo que va a empezar a contar Angie o va a empezar a contar Marilyn, tienen unas separaciones muy lindas que les paso a mostrar. Por ejemplo, tienen toda la página gris con una frase y unas fotos. Es que las fotos son muy importantes. Para hacer un resumen de lo que dije bien en limpio, es una historia que te llega por cómo está contada, por los sentimientos que tienen ambas, una en no sé de qué año, creo, las 80, por ahí. Cómo se enamora, lo que siente. También algo que me encanta muchísimo de Marilyn es lo soñadora que es y cómo tiene puesta una meta y dice la voy a alcanzar. De Angie me gusta también su determinación porque ella está buscando a su padre y quiere saber qué pasó, dónde está. Entonces son personajes con los que te sentís identificado. Y si no, tenés una relación de empatía de ¡Ay, por Dios! Necesito que te salga todo bien y que puedas hacer esto. Es muy genial. Además, como mencionaba antes, el hecho de que te dé espacio para pensar, mi mente era un bueno. Esto pudo haber sido así, porque así podemos llegar a esto y poder tener este final. Porque como soy una persona que le gustan mucho los finales felices, siempre buscaba las mil y una alternativas para que todo termine bien y la verdad me encanta mucho poder que me pase eso con los libros. Estar tan metida que no podés parar de pensar. Irte a dormir y pensar, bueno, pero la verdad puedo haber pasado esto o esto y así lo resolvemos y quedamos en esto. Es muy, muy, muy genial. Y si vamos a la resolución del libro, puedo decir que si no terminaba como terminó, no me hubiese llegado tanto. Y es genial. Tipo, te quedas ahí y... ¿Qué? Pero, por Dios, gracias por ser tan genial. Literalmente lo terminé de leer y fue un... Oh my God. Like, oh my God. Qué buen libro. Cuando se publique, no pierdan la oportunidad de leerlo porque no se van a arrepentir. Por último, quiero comentar que habiendo leído Carta de Amor a los Muertos y habiendo leído Quienes solíamos ser, tengo muchas ganas de leer todo lo que escriba esta autora, Abba del Aira, porque tiene esta forma de escribir que te llega y te hace reflexionar, que me encanta. Es como, por Dios, me encanta. Y eso fue todo por la reseña del día de hoy. Muchísimas gracias por verme. Yo soy Michu Bosher, mis redes son Twitter, Instagram y Goodreads y nos vemos la próxima.